Música Bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de asociaciones. En esta oportunidad estudiaremos cuáles son los órganos de una asociación. Como sabemos, el estatuto establece cuáles son los órganos de la asociación. Además de la Asamblea General y el Consejo Directivo contemplados en el Código Civil, el estatuto puede incluir otros que consideren necesarios para el adecuado desarrollo de sus fines, como por ejemplo el Comité Electoral, la Comisión Revisora de Cuentas, el Comité de Ética, entre otros. La Asamblea General es el órgano supremo de la asociación, siendo sus funciones elegir a los miembros del Consejo Directivo, aprobar las cuentas y balances, modificar el estatuto, acordar la disolución de la asociación y otros asuntos que no sean competencia de otros órganos. Conforme al artículo 85 del Código Civil, la Asamblea General es convocada por el presidente del Consejo Directivo por acuerdo a este órgano en los casos previstos en el estatuto o cuando los soliciten no menos de la décima parte de los asociados. Si la solicitud de estos no es atendida dentro de los 15 días de haber sido presentada o es denegada, la convocatoria es hecha por el juez de primera instancia del domicilio de la asociación a solicitud de los mismos asociados. Cabe resaltar que en este supuesto es el juez quien convoca Asamblea a solicitud de los asociados y no estos directamente. Si el juez ampara la solicitud, que será tramitada como proceso sumarísimo, ordenará que la convocatoria se realice de acuerdo al estatuto, señalando el lugar, día, hora y agenda de la reunión. Quién la presidirá y el notario quedará a fe de los acuerdos. El quórum de la Asamblea General se encuentra regulado en el artículo 87 del Código Civil, que también establece el número de votos necesario para la adopción de acuerdos. Conforme a este artículo, para la validez de las reuniones de la Asamblea General se requiere en primera convocatoria la concurrencia de más de la mitad de los asociados. En segunda convocatoria va a estar la presencia de cualquier número de asociados y los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. Para modificar el estatuto o para disolver la asociación se requiere en primera convocatoria la asistencia de más de la mitad de los asociados. Y los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. En segunda convocatoria los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan y que representen no menos de la décima parte. El estatuto de la asociación podrá regular algo distinto siempre que no sea inferior a lo señalado en la ley. Sobre el quórum cabe agregar que se establece al inicio de la sesión a menos que se trate de sesiones de asistencia no simultánea que son aquellas en las que en la convocatoria se ha señalado también la hora de conclusión de la sesión. En estos casos el quórum se determinará al finalizar la reunión sobre la base del número total de personas que concurrieron desde el inicio hasta el final. Con relación al voto ningún asociado tiene derecho a más de uno conforme al artículo 88 del Código Civil. Además, es importante tener en cuenta que existe un precedente de observancia obligatoria que señala que cuando el estatuto ha establecido que la votación debe ser secreta realizarla de una manera distinta conlleva la tacha del título. A continuación hablaremos del consejo directivo que es el órgano ejecutivo y de dirección de la asociación. Su conformación, periodo, los requisitos para la convocatoria, el quórum y la mayoría necesaria para la adopción de sus acuerdos será conforme al estatuto. Con relación a su conformación, a nivel reglamentario se ha establecido que es posible inscribir un consejo directivo conformado por un número de miembros inferior al que establece el estatuto, siempre que éste sea suficiente para sesionar válidamente y entre ellos se encuentre el integrante con atribución de convocatoria. Por otra parte, el Tribunal Registral ha establecido que es posible que una persona ejerza más de un cargo dentro del consejo directivo, siempre que el estatuto no lo prohíbe expresamente. Respecto al periodo de funciones, el reglamento señala que es válido que la Asamblea designe a un consejo directivo por un periodo menor al que señala el estatuto. Vencido el periodo para el que fue elegido, el consejo directivo estará legitimado únicamente para convocar elecciones. Asimismo, el Tribunal Registral, mediante un precedente observancia obligatoria, ha establecido que antes del vencimiento del periodo del consejo directivo y siempre que lo haya previsto el estatuto, es posible que la Asamblea acorde de prorrogar sus funciones sin que se lleve a cabo un proceso eleccionario. Finalmente, es preciso indicar que el estatuto puede establecer que el consejo directivo continúe en funciones hasta la designación de sus reemplazantes. En estos casos, carece de objeto acordar la prórroga de las funciones del consejo directivo. Como señalamos al inicio de esta sesión, el estatuto puede contemplar la existencia de diversos órganos para el adecuado funcionamiento de la asociación. Uno de ellos es el comité electoral, del que hablaremos a continuación. Empezaremos diciendo que el comité electoral no se inscribe en el registro por exposición expresa del reglamento. Sin embargo, está sujeto a calificación registral conforme a lo dispuesto en el quinto precedente observancia obligatoria aprobada en el quincuagésimo doceavo pleno del Tribunal Registral. El comité electoral ejercerá las funciones que establece el estatuto de la asociación. En algunos casos, además de organizar y dirigir las elecciones, el estatuto faculta a este órgano a convocarlas. También, mediante precedente observancia obligatoria, se ha establecido que si el estatuto ha contemplado la participación de un órgano electoral en un proceso electoral, esta es obligatoria. Así se trata de una sesión universal en la que los acuerdos se adoptaron por unanimidad. La excepción de esta regla se da en aquellos casos en que la asociación cuenta con un número reducido de miembros que haga imposible su designación. En esta situación, el Tribunal Registral ha determinado que la Asamblea podrá no elegir al comité electoral y, si decide elegirlo, éste podrá estar conformado por los mismos candidatos sin que esto pueda ser materia de observación. Asimismo, conforme al reglamento, no será exigible la propia elección del comité electoral cuando la Asamblea haya sido convocada a judicial. Con esto culminamos la segunda sesión de nuestro curso de asociaciones, en la que hemos hablado sobre la Asamblea General, el Consejo Directivo y el Comité Electoral, órganos cuyo funcionamiento es importante conocer para la calificación registral. Los espero en la siguiente sesión, donde veremos cómo se acredita ante el registro la convocatoria y el quórum de las sesiones de los órganos colegiados de las asociaciones. Gracias.